Este mensaje se repetirá Se va un poco más rápido apuntando Y no gasta esa energía Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth Los protocolos de emergencia 1-7 Ah, pues entonces sí que está solucionado Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda Las coordenadas están en el manual de emergencia Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga Y dispone de reservas de comida, agua y munición Este escondite es de uso exclusivo militar Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército Serán expulsados por motivos de seguridad nacional Vale Este mensaje se repetirá ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no, no habrá merecido la pena morir Porque la verdad es que... A ver, quitando Todo el loot De vuestros propios compañeros No tengo nada ¡Venga! 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 Incluidos los familiares que no pertenecen al ejército, serán expulsados por motivos que se cuidan al enemigo. Este mensaje se repetirá. ¡Ya eres mío, novato! Podríamos haber sido panas... ¡Joder, sí! ¡Lo veo! Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Pero eligieron muerte. Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las condenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenecen al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad nacional. Este mensaje se repetirá. Vale. Este es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1, 7, Echo, Charlie y 9 están activos. Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas señalen el manual de emergencia. Código incorrecto. El fighting de emergencia 1, 8, 8, 8, 7, 7, 8, 9, 9, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10. A ver si estoy en apuros, voy a la confianza más o menos de la nueva manera de la información en el medio. este mensaje se repetirá vale esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la commonwealth los protocolos de emergencia 1, 7, eco, charlie y 9 están activos si estáis en apuros acudid al punto de control del sur de boston en busca de ayuda las coordenadas están en el manual de emergencia esto es una gilipollez este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición vas a recibir su mierda este escondite es de uso exclusivo militar los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército serán expulsados por motivos de seguridad nacional este mensaje se repetirá este mensaje se repetirá la humanidad es muy resistente se aferra a la vida a pesar de todo esto el deber de todos nosotros es sobrevivir el banco de trabajo vale, vamos a seguir gracias a todos para robots vamos a seguir 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 un poco de todo un poco de todo vamos a seguir vamos a seguir Lo que yo daría por un buen copazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedo dar Psycho por estas balas? Está bien. ¿A dónde vamos ahora? Mamá Murphy. Para volver a usar la visión necesitaré un poco de Psycho. Lo tengo. Ay, Dios. Ay, Dios. Es puro. Será un viaje interesante. Llevas un traje de acero y energía. Luchas junto a tus hermanos, tu misión cumplida. Veo una tierra protegida, contenida. Objetos peligrosos arrebatados a quienes no los entienden, a los que no son de fiar. Eres el uniforme. Eres el uniforme y lo llevas con orgullo. Tu rango y la cadena de mando te protegen mejor que el blindaje más grueso. Oh, no. Debí verlo venir. Mucho andar. Strong quiere más pelear. No hay nada que ver. No hay nada más satisfactorio que un arma uva. No hay nada que ver. Fuiste la líder débil. Strong contento sin él. No hay. Por favor. Por favor, un respeto. No hay. No hay nada que ver. No puedo creer que haya muerto. No hemos sufrido ya bastante. ¿Veis como no había nada que ver? No me puedo creer que tú y Preston dejaréis morir así a mamá Murphy. Deberíais haberla detenido. Cambiemos cosas. Buen trabajo con las defensas. Ahora mismo no necesito nada más. Aunque creo que Preston quiere... Espero que esta baliza sea lo único que necesitemos para encontrar al mecanista. No hay nada que ver. No hay nada que ver... No hay nada que ver. mal, pero mejorarán. Disculpe, atentos, no debemos bajar la guardia. Strong, aburrido. Pero nada. Strong quiere matar algo. Puedo curarte si lo necesitas. La verdad es que necesito suministros. Supongo que puedo. También puedo ir así. Y me la pela. Estoy siempre dentro del acervo, ya ves tú. ¿A dónde vamos ahora?